Hacen en todos los días para tener el clavo Para hablar son muy buenos pero no escucho disparos Y como yo quiero siempre lo hago aunque a veces fallo Pienso mil cosas digo muy pocas pero nunca me callo No tengo fe de brillante No quiero saber donde estés Sin pensarlo te viraste Y no fue solo una vez Te tapa la cara por feca Ser el único que lo cree Las cartas encima de la mesa Espero que te siente comer Doble cara como moneda pero tú no vales nada La diferencia entre tú y yo son las cadenas apretadas Pero también que tienen mañas abrazadas en nuestras espaldas Te muerde la lengua y lo que cala es su carrera cortada Si lo que importa es dinero entonces no me interesa Quiero respeto a mi gracia un ver comida en la mesa Ser amigos como tú la mente llena de pobreza No tengo joya brillante no quiero saber donde estés Sin pensarlo te viraste Y no fue solo una vez Te tapa la cara por feca Ser el único que lo cree Las cartas encima de la mesa Espero que te sientas comer Y es que esto es así Todo lo que hago lo hago por mi Tocar el cielo antes de morir No se ni como pero lo haré Pa mi no es rutina Escribir mi letra Camino firme hacia mi meta Termino medio el beat pa comer Dudo que en mi mesa tu quepas Pasino brillante impresionante La luz del camino es pa guiarte Percibo mis sueños no los diamantes Mi mente de ahora no la de antes Pero no soy tranquilo ni con calmantes Yo brillo por mi estilo no es reflectante Sobre todo me admiro por el aguante Para este puesto no hay vacantes Sin pedirle nada a nadie Ya se como me crié No te pido que me ames Pero si que respete Decisiones que he tomado Solo para donde estres Donde estres No tengo ojo ya brillante No quiero saber donde estes Sin pensarlo te viraste Y no fue solo una vez Te tapa la cara por feca Ser el único que lo cree Las cartas encima de la mesa Espero que te sientas comer Espero que te sientas comer Las cartas encima de la mesa Itptanas encima de la mesa 我要 comer Concordillo No hay vacantes Vanden Por mentales Las cartas encima de la mesa En La motors Cuando N N